So, ahora sí, Corillo, vamos a comenzar con las reacciones live. Sé que llevaba varias semanas sin subir reacciones, o por lo menos sin estar en vivo con el Corillo haciendo las reacciones. Acabamos de hacer el tópico de lo de Cosculluela y Tempo, donde aparentemente este tema de Tempo podría ser lo que desató que Cosculluela cantara el tema de Santa Cos de nuevo en sus presentaciones. Si no viste lo que fue ese clip, o de repente no sé, porque como tuve un poco de problemas con YouTube, no sé si estás viendo el replay de esta vuelta en YouTube y estás junto a la reacción. Si no, pues también le di el breakdown y te di mi opinión sobre toda esta situación de Cosculluela y Tempo en mi canal. So, búscalo por ahí luego que veas esta reacción. Ya que este tema fue tópico de esa conversación, yo no había tenido el tiempo, como les dije al combo, estaba de vacaciones o no tuve tiempo de activarme con esta vuelta. En el momento donde hicimos el breakdown, no había escuchado este tema. No queda otra cosa que vamos a escuchar y ver el videoclip oficial de Tempo La P. Vamos allá. Una pausita ahí, me gustó como arrancó. El corito, eso está sencillo, pero me gusta el flow que tiene. Decido que no hay problema, no hay problema, no hay problema. O sea, es sencillo, pero suena fresh y me gustó. Y aquí no se le tiene miedo a nadie, cabrón. Tú me dices, le explotamos y la rompemos, cabrón. O nos respetan o hacemos que nos respete, cabrón. Última hora, jodio, bobo, mamame el bicho, cabrón. Ok, es tan claro que en este perfil no se tiene miedo en mi esquina, pero siempre con los menores, como en Vaya Fredo. No sé quién hizo el beat, pero suena fresh y me gustó como suena la pista. Tempo, como dije, cuando se trata ya de palabreos y estos estilos así de jefa, estilo más callejero. Tempo ha demostrado ya, lleva demostrando especialmente este último año que pasó, que para esa área ya está fresh. Y yo como hablé en el mismo contenido que hice, hablando de lo de Coscu y Tempo, que yo sinceramente quiero ver a Tempo ya metiéndole música para elevar la carrera a nivel comercial. Pero vamos a seguir escuchando aquí. Y esa pendeja me gustó ahí, de que bandidos de Photoshop van a chotear como Gunnar. Para los que no sepan, Gunnar, un artista americano, que él era parte del corillo de Young Tug, que actualmente Young Tug se encuentra preso todavía debatiendo su caso. Alegadamente, este pana Young Gunnar cooperó con la policía y esa es la razón por la cual él pudo salir sin casi tiempo, si no me equivoco. A eso es a lo que Tempo se refiere cuando tira esa barra, a mí me gusta. Cabrona, bandidos de Photoshop van a chotear como Gunnar. Y yo no quiero problema, pero si tú quieres problema, no hay problema. ¿Ah? ¿Ah? Y yo no quiero problema, pero si tú quieres problema, no hay problema. Young Tug, I'm the most, let me kill you claim. Segundo verso, son dos kilos en un 16, pero a precio rocheque. Mucho código en los quesos, le quitamos los chitos a Chester, el punchline. Para mí no hay deadline, frío en el norte. Mandamos directo a la línea, no te espiran de allí. Aguántate ahí, aguántate ahí, aguántate ahí, bebito. Esa barra me gustó, de que le quitamos los chitos a Chester, que es el tigre de los Free Rolls y Cheetos, me gusta esa barrita. Mucho código en los quesos, le quitamos los chitos a Chester, el punchline. Para mí no hay deadline. Le quitamos los chitos a Chester. Mucho código en los quesos, le quitamos los chitos a Chester, el punchline. Para mí no hay deadline, frío en el norte. Mandamos directo a la línea, zip line. Y no te pierdas, GPS o te envío el pin. No, no palabra o combinación de numerología, no tiene fin. No, my heart in el pachín. Bajando por el... Por eso es lo que me gusta de Tempo, que últimamente ha encontrado deliveries diferentes, tú sabes. No se queda en el mismo sonzonete que ya tú sabes dónde esperar la barra, sino que la metió flow un poquito más acelerado, flow un poco más lento. esa versatilidad es lo que yo digo que ya Tempo ha demostrado en este último año que domina todos los estilos me metió Tempo aquí otra cosa que yo he notado es que Tempo lleva un par de semanas ya consistentemente sacando música como dije, llevaba unas semanas inactivo en el canal recientemente estuve por Puerto Rico, eso por esa razón tampoco estaba subiendo contenido pero algo que he notado es que Tempo se ha mantenido desde que comenzó el año sacando música nueva casi semanal ha tirado varios temas un charado a Tempo que sigue metiéndole ahí consistente, vamos a ver que más hay aquí opinión del tema y videoclip la P de Tempo yo le soy sincero yo esperaba que cuando a mí me estaban hablando dije, no Tailón, este tema fue que él le tiró balas locas y a Cosculluela este fue el tema que desató que Cosculluela le tirara por lo menos yo así de primera impresión no capté nada directo que yo te pueda decir no, mira, esto es un fuletazo directo aquí para Cosculluela el tema es un tema normal y cuando digo un tema normal es que no no le vi de repente ninguna tiraera así que yo te puedo decir mira, esto fue para Coscull y esto fue lo que Coscull dijo que rompió la palabra y por eso que Coscull le tiró en lo de Santa Cosa si es basado en eso pues sinceramente yo no vi nada de eso aquí yo no escuché ninguna barra si ustedes cacharon algo que yo no caché de repente déjenmelo saber en el chat pero cuando se trata de palabreo como tal en esta tiraera yo no escuché nada que fue tiraera en este tema era un tema normal aquí no hay tiraera yo le daría este tema un 7, 7 y medio esto no es un tema de eso de que es un tema para mantener la consistencia tira un tema vamos a tirar otro tema esta semana tiramos otro tema la semana que viene de repente los temas no tienen que ser un 10 un 9 un 8 lo importante es mantener esa consistencia y seguir dándole a tus fanáticos nuevos contenidos de repente hay fanáticos que van a escuchar ese tema y me van a decir no Tailón esto es un 9 esto me vi es un 10 porque ese es el tema de tempo que a ellos les gustó a mi como tal yo lo encuentro un 7 y medio está bien no es y dije wow pero tampoco es una mierda el tema está bueno para ponerlo en el playlist por ahí y escucharlo ahora cuando a mi me estaban tagueando incluso cuando estaba de vacaciones que me estaban tagueando en este tema de que Tailón tempo tiró balas locas y luego yo veo estos videos de Cosculluela yo dije no no pues yo tengo que escuchar entonces este tema porque entonces tempo tiene que haber tirado tiradera de verdad sinceramente no lo vi así no sé a qué se refiere Cosculluela cuando dice que ya que tú rompiste la palabra vamos a romperla los dos algo así que él dice dice si tú quieres la rompemos cabrón lo único que dice es que si tú quieres la rompemos cabrón bueno si vamos a hacer eso pues ahí pues entonces si tú te refieres a eso a la barra de si tú quieres la rompemos como quien dice rompemos la palabra pero él es lo que está diciendo es si tú quieres no le estás rompiendo la palabra y tirándole y se está y eso de Cosculluela con tempo viene de la entrevista de tempo donde dijo que hizo el ridículo con residente y que se le alegra de eso ok roguay la gracia puedo puedo entender esa parte puedo entender esa parte sí porque cuando a él le preguntaron sobre las tiraderas de Cosculluela y residente él dijo como que los dos no tiraron duro la cual es la misma opinión que yo tuve también no me voy muy lejos yo incluso lo expresé cuando Chente me preguntó sobre ese mismo tópico yo siento que ninguno de los dos ni Cosculluela ni residente nos dio el nivel que ellos tenían que dar tampoco Cosculluela puede molestarse con tempo por haber tenido esa opinión porque eso no es muy lejos de la opinión del público pero como siempre Corillo tú que estás viendo el replay repórtate en la caja de los comentarios déjame saber qué te pareció este tema de la fe de tempo si eres de los team tempo que siempre se reporta no olvides regalarme el like activa la campana de notificaciones únete a mi Twitch que es donde siempre grabamos este contenido en vivo si quieres formar parte de estas reacciones live mira que YouTube últimamente está medio llorón de ahora en adelante especialmente este 2024 muchas de las reacciones las vamos a estar grabando solamente aquí en Twitch si estás viendo este replay en YouTube vas a encontrar el link de mi Twitch en la descripción únete a la vuelta todas mis redes son mundo tailón y yo sigo en el indirecto maduro de género urbano chau chau